¿Qué pasa con la sociedad? En plataformas también emergentes que prometen emerger como la demoscopía virtual del futuro, que casa por casa, que cara por cara, lo de hoy, lo que venden los ingeniosos es el like, el robot telefónico y en la danza de encuestas gráficas y proyecciones, los partidos, alianzas y gobiernos pagan por información verosímil, no necesariamente verdadera, para incidir en las mentes y percepciones de millones. Que la campaña de MIR está acabada, pero Anaya y sus voceros repiten la frase con tal método que no parece lo que es tanto, que Anaya puede levantarse después de una fea exhibición sobre sus modos de ser rico, pero tampoco encuentran la bala de plata que demuestre la ilegalidad, no la mentira. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador parece espantar a los espíritus chocarreros que en 2006 y 2012 lo pusieron con un pie en ya saben dónde.